Señor, abre mis labios, y tu boca afrontará tu alza. Aclamó al Señor, tierra entera, servido al Señor con alegría. Aclamó al Señor, tierra entera, servido al Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salvó, entremos en su presencia dándole gracias, aglamándolo con cantos. Aclamó al Señor, tierra entera, servido al Señor con alegría. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las montes de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que moderaron sus manos. Aclamó al Señor, tierra entera, servido al Señor con alegría. Venid, postremonos por tierra, bendecido al Señor, creador, creador nuestro, porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Amén. 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 Señor, Señor, alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Amén. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por ti me llena que alcanza la tuve. Y te halles sobre el cielo, Dios mío, y llena a la tierra tu gloria. Para que se salen tus proyectos, que tu mano suelta por la gloria es tuya. Dios habló en su santuario, triunfante o jugare sin querer, para ser la lengua y el de su voz. Dios mío, y llena a la tierra tu gloria es tuya. Dios mío, y llena a la tierra tu gloria es tuya. Y llena a la tierra tu gloria, y llena a la tierra tu gloria. Y si todo Dios nos ha rechazado, Dios fará allá por nuestras tropas. ¡Auxilamos contra el enemigo, que ha ido a los hombres sin cumplir! ¡Con Dios haremos progresas, que le pisoteará a nuestros enemigos! ¡Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo! Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón es adquirido contigo, mi corazón es adquirido. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Mi corazón es adquirido contigo, mi corazón es adquirido. ¡Auxilamos contra el Padre y al Espíritu Santo! ¡Auxilamos contra el Padre y al Espíritu Santo! ¡Auxilamos contra el Padre y al Espíritu Santo! Amén. 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 El Señor me ha revestido de justicia y santidad Alabaré al Señor Mientras me va Alabar mi alma al Señor Alabaré al Señor mientras viva La llave para mi Dios mientras exista No confíes en los príncipes Seré de tu honor que aún pueden salvar Exhala en el Espíritu y vuelve al polvo Ese día perecen sus claves Lichoso a Dios que le hagan el rumbo por el trabajo El que será en el ser construido Que se hizo el cielo y la tierra Que no hay cuanto ayer 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 Que el Señor me ha revestido de justicia y santidad ¡Gracias! ¡Gracias! Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. ¡Gracias! 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 Oh, 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 santidad, todos nuestros días. Oh, 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 santidad, todos nuestros días. Oh, 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 santidad, todos nuestros días. Oh, 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 santidad, todos nuestros días. Oh, 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 santidad. Oh, 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 santidad. Oh, 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 oh. Y la misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tierra y en zona de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Para guiar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, ahora los siglos de los siglos, amén. Siguimos al Señor, con santidad todos nuestros días. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Ahora, acudamos pues a Él diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe. Porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación, y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A no soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados. Dios, concédenos que a ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el rostro de Cristo tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Cristo de piedad de nosotros. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad de nosotros. Amén. Señor de piedad de nosotros, Dios nuestro, Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados. Concédenos a ejemplo suyo, descubramos en cada hermano el rostro de Cristo tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, aspiran a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia, y mi vida fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, y pensaba como niño. Ahora, llegué a ser hombre, e hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, y oscura a mí, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Demos gracias al son del arpa, que la rica acompañe a nuestros cantos. Cantemos en suena nuevos cantares, al compás de instrumentos aclamémoslo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Sincero es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. En la mala justicia y en derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por su judío. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Tú tienes palabra de vida eterna Aleluja, Aleluja, Aleluja Aleluja, Aleluja El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza Y se gritan los unos a los otros Tocamos la flauta y no bailan Cantamos canciones tristes y no han llorado Porque vino Juan el Bautista Que ni comía pan ni bebía vino Y ustedes dijeron Ese está endemoniado Y viene el Hijo del Hombre Que come y bebe y dicen Este hombre es un glotón y un bebedor Amigo de publicanos y pecadores Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios Son quienes lo reconocen Palabra del Señor Amigo de publicanos y pecadores Gracias, Señor Sin duda, uno de los textos que más llama la atención en esta mañana es el llamado Himno del Amor o de la Caridad, escrito por San Pablo en su primera carta a los Corintios, un elogio o alabanza a la más grande virtud teologal presente en cada bautizado y que impacta no sólo por la belleza literaria, sino por su profundidad teológica y educacional, redactado como una respuesta ante las situaciones que está viviendo aquella primitiva comunidad, la cual se ha visto enriquecida por grandes carismas otorgados a sus diferentes miembros. Muchos de ellos son verdaderos dones espirituales, y como veíamos ayer, describen una comunidad viva y floreciente. Sin embargo, estos carismas en ciertos momentos, en vez de ayudar, entorpecen el correcto desarrollo de la vida comunitaria, pues provocan envidias, divisiones y descontentos entre ellos. San Pablo, en su empeño por mantener la unidad y transparencia del Evangelio, hace una invitación a aspirar a los dones más excelentes, subrayando la permanencia del amor como virtud eterna, e invitando a vivirla con coherencia. Es un llamado a vivir en la armonía y la coordinación. Estas experiencias nos dicen que aún los dones más grandes que Dios otorga por su libre iniciativa, no son bien recibidos, ni correctamente utilizados, a tal grado que el mayor regalo que Dios ha dado a la humanidad en su tiempo y por sus contemporáneos, no fue aceptado ni reconocido, menos escuchado. Más aún, nosotros los cristianos de esta época, seguimos rechazando la presencia de Jesús en nuestra vida. Preferimos continuar con prácticas piadosas que únicamente estimulan nuestros sentimientos y anhelos egoístas, pero no nos comprometen para nada en la vida diaria. Esto evidencia que nos mantenemos con una actitud cerrada, no entendemos las enseñanzas de Jesús y buscamos su acción sólo cuando nos conviene. Hay una respuesta infantil de incoherencia, no bailar cuando hay cantos alegres entonados con la flauta, o no llorar cuando se escuchan canciones tristes. Lo cual equivale a descartar la conversión a la que estamos llamados. Significa cerrar los ojos ante los signos que Dios sigue manifestando en los acontecimientos cotidianos y tapar los oídos ante el aparente silencio de su voz. En el fondo, rechazamos el gran amor de Dios, hecho carne en su Hijo Jesucristo. Ciertamente, como dice el Papa Francisco, la palabra amor es una de las más utilizadas y aparece muchas veces desfigurada. Esto lo dice porque generalmente se entiende como un mero sentimiento o una pasión momentánea, siempre en relación a otra persona que me atrae y que en cierta manera deseo poseer o desde mi perspectiva ayudar. Y por ser espontáneo y pasajero, únicamente puede prevalecer por un tiempo, no es permanente. Por eso hoy en día se habla de matrimonios a prueba, uniones libres, de amigos con derechos, etc. Vivir experiencias afectivas sin compromisos. Y desde otra perspectiva, para ciertas personas el amor es algo contradictorio. Por un lado, nos hace débiles, pues nos lleva a ser dependientes de otras personas y necesitados de su cariño y afecto. Y a la vez, nos hace fuertes, capaces de defender ese amor, aún con la aceptación de la muerte. El enamorado ve la realidad con otros ojos. San Pablo, en cambio, al hablar del amor, describe una realidad más trascendente, pues lo entiende como la presencia de Dios en el interior de la persona, la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente y que se ha derramado como el mayor don otorgado por el Padre Eterno a sus fieles, de una manera desmedida. Entonces, conviene aclarar las dos perspectivas. El amor entendido desde la mera experiencia humana es un solo sentimiento que produce en mí otra persona, especialmente las que me resultan fáciles de amar, gente agradable, respetuosa, inspiradora de bondad. Por eso muchos, para ganarse a la gente o manipularla, actúan con cordialidad y generosidad, por interés o conveniencia. El amor cristiano es la capacidad de hacer el bien aún a las personas que no son del todo agradables, ni atrayentes para ser amadas. Es entrar en la misma experiencia de Dios que nos amó sin merecerlo, al grado de entregar a su Hijo único por nosotros, cuando aún éramos pecadores. El amor no es un carisma para unos cuantos privilegiados, es una fuerza renovadora para todos, pues surge de lo más profundo del corazón humano, capaz de mantener la unidad dentro de la comunidad, pues lo que produce confusión o divisiones no viene de Dios. La ayuda y entrega a los demás, los mejores actos heroicos, los dones espirituales, se deterioran, si no van impregnados de la fuerza del amor. Por lo tanto, los dones y carismas son efectivos cuando se entienden en relación a los otros miembros de la comunidad, en colaboración con el otro, los carismas se tienen que concretar también en acciones morales coherentes, con comportamientos dignos del amor de Dios. Lo definitivo es lo que construimos en esta vida desde el amor, y es necesario dejar las niñerías y visualizar la fe desde un aspecto más maduro. Por eso, en este día, pidamos a la Santísima Virgen, la Virgen María de Guadalupe, por nuestra patria, para que nos ayude a amar con el amor que ella experimentó hacia su Hijo Jesús y actuar en sintonía con todos los dones que hemos recibido. Gracias. Ahora oremos a Dios nuestro Padre, que en Cristo nos ha dado a conocer el amor que nos tiene. Y en el testimonio de sus santos, nos invita a vivir el Evangelio en nuestra vida cotidiana. Después de cada petición, vamos a decir, Padre bueno, escúchanos. Para que Dios bendiga a su Iglesia con pastores según su corazón que siguiendo los pasos de Jesucristo entreguen su vida al servicio del pueblo, a ellos encomendados. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el celo apostólico y misionero que infundiste en San José, María, Yermo y Parres, estimule a todos los consagrados a ser fieles a su vocación y a no escatimar sacrificios en la construcción del Reino. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los pobres, los oprimidos y los marginados encuentren en el anuncio del Evangelio una luz de esperanza, de justicia y de amor. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres trabajen por una auténtica evangelización y promoción humana y sean portadoras del amor misericordioso del Padre con los pobres y necesitados. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que el amor ardiente que impulsó a San José, María, Yermo y Parres a entregar su vida al servicio de los pobres y desamparados, nos ayude a descubrir en cada hermano el rostro de Cristo. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestra patria y todos los damnificados en desastres naturales. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Padre santo, escucha las súplicas que te dirigimos y concédenos que, junto con San José, María de Yermo y Parres, un día lleguemos al cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Iglesia de Jesucristo, Amén. 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 en torno a tu altar te presento Señor tu oración con los signos del vino y el pan recibe mi pan y mi vino acepta mi ofrenda Señor recuerdo el momento vivido la mispera de tu pasión recibe mi pan y mi vino acepta mi ofrenda Señor recuerdo el momento vivido la mispera de tu pasión en torno a tu altar hoy está con los renas de vino y de pan que muy pronto se transformará cuerpo y sangre de Cristo será recibe mi pan y mi vino recibe mi pan y mi vino acepta mi ofrenda Señor recuerdo el momento vivido la mispera de tu pasión recibe mi pan y mi vino acepta mi ofrenda Señor recuerdo el momento vivido la mispera de tu pasión esta iglesia esta iglesia tus plantas está en la iglesia con todo fervor presentando su ofrenda de amor y de todos nuestro corazón recibe mi pan y mi vino acepta mi ofrenda Señor recuerdo el momento vivido la mispera de tu pasión recibe mi pan y mi vino acepta mi ofrenda Señor recuerdo el momento vivido la mispera de tu pasión en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso contempla Señor los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San José María de Yermo y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria con senos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San José María que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oscana, oscana, oscana ven en cielo oscana, oscana ven en cielo santo, 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 santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y los mártires el humilde san juan diego san jose de yermo y parres y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro arzobispo el cardenal carlos aguiar al orden episcopal a los persbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a cuantos morir en tu amistad a los que han muerto en todos estos incidentes naturales recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente la paz que la paz Cordero de Dios, bendito es el pecado del mundo. De piedad de nosotros, Cordero de Dios, bendito es el pecado del mundo. De piedad de nosotros, Cordero de Dios, bendito es el pecado del mundo. De piedad de nosotros, bendito es el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Mesa del Señor. Amén. 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 Amén.